Nos encontramos ante la estatua que hace 100 años marcó el cuarto centenario de la Azaña de Baluda. Una estatua ofrecida por mi bisabuelo, el rey Alfonso XIII, y que desde entonces se ha convertido en un símbolo, no sólo de Panamá y de sus gentes hospitalarias, sino de la fraternidad hispano-panamérica. Leo, métete, métete. Recibamos... ¿Y no reciben? Recibamos al señor Presidente de la República. Damos inicio al acto de conmemoración del... Gracias. 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 Gracias.